Ahora todo cambio, ahora todo es distinto Empecé a coger forma, lo que yo soñaba cuando estaba en quinto La que te gusta me tira y me lleva de ringtone Y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen un quevedo con el contón Ahora todo cambio, ahora todo es distinto Empecé a coger forma, lo que yo soñaba cuando estaba en quinto La que te gusta me tira y me lleva de ringtone Y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen un quevedo con el lindón Me he visto jodido, ahora solo quiero lo necesario Me he tenido que acostumbrar a los cambios Dentro de poco me ves en el telediario Mi firma vale dinero para el comentario No me la doy de gans, tiene sicario Pero tengo un coleguita en cada barrio Antes mi sueño era sonar en la radio Ahora es suberte conmigo al escenario Yo se me hizo normal, dale play para esta la fábrica de tropical Estamos odios, salimos mal Viviendo tranquilos, rayada mental Y si supieran, todas las cosas que he hecho pa' que crezca mi carrera Hagan lo mejor en el episodio a mis colegas Y nos preguntan al agua, solo yo se pila pantera No te has pedido a califa, pero quiero que sea mía Y como estas como un tren quiero fumar estando sentadito en la mía Si se que cuando escuches esto va a ser inevitable que tu sonrías Y como te dije en el anterior en que te hués Ahora todo cambió, ahora todo es distinto Empieza a coger forma lo que yo soñaba cuando estaba en quinto La que te gusta me tira y me lleva en quinto Y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen un quevedo con el linto Ahora todo cambió, ahora todo es distinto Empieza a coger forma lo que yo soñaba cuando estaba en quinto La que te gusta me tira y me lleva en el rinto Y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen un quevedo con el linto El Adri Music